¿Está usted enamorada, enamorado, porque trae un segundo aire y va a contraer nuevamente enuncias? Qué bueno, felicidades. Pero antes, déjenos darle un consejo. Meta el nombre del amor de su vida, o supuesto amor de su vida, si es que lo tiene de veras, el real, en un sitio web que se llama Búsqueda de Deudores Alimentarios Morosos. Igual y se lleva una desagradable sorpresa. Pero este registro tiene como efectos, precisamente, preventivos. Vamos a evitar que se vaya a encontrar usted con una persona que ha dejado abandonado una relación previa, incumpliendo con sus obligaciones. De acuerdo con el horroroso Código Civil, los cónyuges tienen la obligación de darle a los hijos alimentos y gastos. Esto es hasta que se satisfagan ellos mismos sus necesidades. Hay unos criterios por ahí del Poder Judicial Federal que establecen hasta como límite de edad para dar esos pagos los 25 años. Bueno, ¿qué sucede cuando una persona deja de pagar la pensión alimenticia en perjuicio de los hijos o en perjuicio del cónyuge o la cónyuge? Esto constituye un delito. De acuerdo con el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México, que acaba de ser considerado constitucional por la Corte, la persona que deje de pagar puede enfrentar una pena de 3 a 5 años de prisión. Pero también puede enfrentar prisión el patrón que, con tal de ayudar al empleado o a la empleada, finge que o ya lo corrió o que gana menos de lo que realmente está generando como ingresos. Eso también es un delito, es una complicidad, pero también conlleva prisión. Por eso es importante que se cumplan con esos compromisos que se tienen contraídos con anterioridad. No es la prisión la mejor solución a los conflictos, pero usted puede estar en riesgo de ir a la misma si no cumple con ellos. Y bueno, si ya está preparando la boda y todo, que bueno, felicidades, pero sobreaviso, no haya engaño. Regino Abogados, Abogados Penalistas. Regino Abogados Penalistas.